En el video de hoy te voy a mostrar un arbitraje muy, muy rentable. Hola gente, ¿cómo están? Soy yo de vuelta, Santiago Amat, contador público, máster en finanzas y profesor universitario. Y en el día de hoy te voy a mostrar cómo realizar un arbitraje muy, muy bueno. Básicamente, arbitrar criptomonedas o cualquier otro activo financiero implica comprar un activo a un precio barato para vender ese activo a un precio más caro. Así obtenemos un beneficio entre la diferencia del precio de compra con el precio de venta. Pero, ¿qué pasa? Este arbitraje es un poco raro. Es un arbitraje que nunca lo vi en todo internet, así que ya te digo que valores este video. Y también nosotros vamos a comenzar con pesos y vamos a terminar con dólares. En este movimiento vamos a tener un doble beneficio. Primero, porque vamos a conseguir los dólares a un tipo de cambio bastante rentable. Y segundo, que al vender el activo que vamos a comprar, vamos a tener un beneficio mayor. Entonces, en un solo movimiento vamos a ganar un 4%. ¿Qué necesitamos para hacer este arbitraje? Necesitamos, primero, una cuenta en un banco en nuestro país de origen. Yo, por ejemplo, estoy en Argentina. Voy a utilizar Brubank. También necesitamos una cuenta en Binance para comprar UST. Y después necesitamos una cuenta en WISE. Si no tenés cuenta en WISE, no te preocupes porque voy a dejar en la descripción de este video el link para que te crees una cuenta. Bueno, una vez que nosotros tenemos esos requisitos, vas a tener que cumplir otros más. Una es que me des un like y te suscribas al canal. Tengo que no te cuesta nada y así me ayudas un montón. Y la otra es que tengas en cuenta que este video no es un consejo de inversión. Míralo como una guía informativa. Sin dar más vueltas, te voy a mostrar el paso a paso que realizo yo para poder obtener beneficios con este arbitraje. Es más, tuve muy buenos beneficios realizando este arbitraje. Y como todo video en mi canal, si yo hablo de arbitraje es porque efectivamente voy a hacer arbitraje en ese video. Así que sin dar más vueltas, vamos con el día de arbitraje. Lo primero que vamos a hacer es ir a CryptoJap.com. Vamos a seleccionar pesos, UST y podemos observar que en Binance los compramos a $2.65. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a comprar a nuestro Binance a P2P. Podemos observar que nosotros yendo a comprar en P2P en Binance, tenemos alrededor de un tipo de cambio de $2.65. Ese $2.50 no porque es efectivo en persona o depósito a un banco. Nosotros vamos a hacer transferencia bancaria. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es comprar UST a $2.65. Es un muy buen precio tomando en cuenta el precio actual del mercado y el precio del dólar blue. Seguido de eso, nosotros, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a enviar nuestros dólares a WISE. ¿Cómo lo vamos a hacer? También por P2P. ¿Por qué? Porque acá tenemos un 1% más en dólares. Fíjense que nosotros compramos $1.013 USD y vendimos esos USD a un 1% más caro. Por lo tanto, nuestra rentabilidad aumentó bastante. Acá podemos ver que nuestra cuenta de WISE tiene $1.023 USD, que fue lo de la venta. ¿Cómo fue la venta? A través del método P2P. No te preocupes. Cuando ustedes se hagan la cuenta en WISE, básicamente van a tener este panel. En el inicio, donde nos van a tener transacciones. Yo tengo un par de transacciones acá. Y van a poner añadir balance. Añadan balance en USD y en euros, sobre todo, que van a ser lo que nos van a utilizar para hacer estos tipos de arbitraje. Acá podemos obtener o podemos observar nuestro saldo en dólares. Lo cual está bastante bien. Ganamos un 1% más simplemente vendiendo USDT desde Binance a WISE. Una persona en WISE me dio un 1% más a través de los métodos P2P. Dato de color y dato muy importante también es que las transferencias en WISE son bastante rápidas. Sobre todo por usuarios que tienen WISE. Básicamente, tranquilamente lo podemos utilizar, el método P2P, sin ningún tipo de problema. Acá podemos ver la operación. Yo vendí los 1.013 USDT y tengo en total el mismo que tengo en WISE. Dado que así fue la transacción. ¿Cómo se hace la transferencia? Es muy sencillo. Nos vamos a ir a nuestra cuenta de trading P2P. Y acá vamos a comprar USDT. Una vez que compramos USDT, en vez de poner que vamos a pagar con pesos, vamos a pagar con dólares. Cuando nosotros cliqueamos que vamos a pagar en dólares, ¿dónde nos vamos a ir a nuestro método de pago? Fíjense, al lado dice pago y ahí voy a seleccionar en vender. ¿Por qué? Porque nosotros vendimos. Acá, ¿qué vamos a seleccionar? WISE. Muy importante. Fíjense que hay que estar atentos porque si yo lo selecciono ahora, no hay tanta brecha. Ganaría un 0,2%, lo cual es bastante poco. Pero cuando yo lo hice, ahí podemos evidenciar que ganamos un 1% más. Hay ocasiones en las que se puede llegar a ganar un 3% más. Así que esta es una herramienta muy, muy utilizada. Básicamente lo hacemos igual. Cuenta, trading, P2P. Y ahí nosotros nos vamos a seleccionar en vender. ¿Qué vamos a vender? USDT. Acá fíjense que tenemos este precio. Pero nosotros tenemos que seleccionar dólares, chicos. O sea, seleccionamos dólares. Lo voy a marcar de vuelta, cosa que presten atención y entiendan cómo hacerlo. Y fíjense, es bastante sencillo. Ahí ponemos que aceptamos todos los términos y condiciones. Confirmamos. Y fíjense que hay otros bancos que nos dan un 3% más. Yo ese banco no utilizo. Sí lo voy a investigar. Y cuando lo haga, voy a hacer un video, obviamente. Pero el método es bastante sencillo. Fíjense que ahora con WISE no hay una brecha muy grande que valga la pena. Pero, pero, ahora sí. Cuando yo lo hice anteriormente, gané un 1% más. Y es muy común de que se gane eso. Así que a tener en cuenta para aprovechar esos desfasajes que nos ofrece el mercado. Es muy importante, chicos, tener WISE. Yo recomiendo realmente que se hagan la cuenta. Yo lo uso un montón. Y es una cuenta bancaria en el exterior, básicamente gratuita y muy amigable. Y no cobra muchas comisiones por transferencias a bancos del exterior o a bancos externos de WISE. Lo cual es muy común. Fíjense que si yo compraría ahora, la brecha no es tal. De 1.000 dólares voy a tener 1.002 dólares. No es muy grande la brecha. Pero cuando lo hice en el momento, yo vi un 1% más en dólares. Y decidí hacerlo cuanto antes. Sobre todo porque es muy amigable WISE. Y puedo transferirlo tranquilamente. Así que chicos, este nuevo arbitraje es un arbitraje que no lo vi en otro lado. Así que espero que le guste y que le sirva. Bueno, acá podemos ver en nuestro cuadro de Excel como con una inversión inicial de 268.000 pesos. Esta vez sí fue una inversión bastante, bastante más grande. Podemos comprar 1.013 USDT. Que nosotros vendiendo estos USDT en WISE tuvimos 1.023 dólares con 62.000. La verdad que fue bastante, bastante exitoso este movimiento. ¿Y qué pasa? A nosotros el dólar blue lo conseguimos a 2.74. Entonces ahí tuvimos la primera ganancia que dije anterior. Que nos dolarizamos mucho más barato. Por otro lado, el resultado final de la operación fue de 28.471 pesos. La verdad que ahí ganamos 12.000 pesos en un solo movimiento. Que implica un 4%. Incluso es más que un 4%. Está alrededor de un 4.5%. Así que bueno, este arbitraje la verdad que ya no lo vi en ningún lado. Y es un éxito. Espero que te sirva. Y también hace caso a este mensaje subliminal. Que no sé cómo llegó ahí. Que dice, seguime que no te cuesta nada. Bueno gente, espero que este video te haya sido de utilidad. Y si fue así, házmelo saber en los comentarios. También te recuerdo que te suscribas al canal. Y me des un like. Y si tienes una mejor forma de hacer este arbitraje. O se te ocurre una mejor forma de realizar este arbitraje. No dudes de decírmelo en los comentarios. Dado que me encanta saber tu opinión. Sin dar más vueltas, nos vemos. En la próxima.